¡Poom! ¡Qué volando! ¡Otra vez! Os recuerdo, como siempre, que si le dais al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. Wager, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Siempre. Siempre, pues ya lo sabes. Dale al botón del me gusta. Y dicho esto, vamos con el partido. Me habéis preguntado por mi porrita, ¿no? ¿Queréis ver mi porrita? Seguro. Seguro que queréis ver mi porrita porque no tiene desperdicio, ¿eh? Ahí la tenéis. He pronosticado, según mi criterio, este partido va a quedar 8-0. Se me ha ido un poquito, ¿no? Quizás. Se me ha ido un poquito, ¿no? Y esto puede envejecer muy mal, ¿no? Esto puede envejecer fatal, ¿no? Mano, tengo fe. ¿Pero cómo vas a poner 8-0? ¿Cuál es tu argumento? Mano, tengo fe. Y luego al final ganamos 8-0. ¿Cómo lo has hecho? Tuve fe. ¿Para qué voy a currarme aquí un análisis diciendo por esto? Es que este jugador, es que este tal. Pudiendo decir, mano, tengo fe. ¿Para qué dar más explicaciones, no? ¿O qué? ¿Has visto mi porra? Mírala. ¡Hostia! Sí, 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 sí. ¿Estás fucking loco, tío? A ver, mi porra es 3-1. Ah, tío, eres un cagón, tío. A ver, del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿Cuán cagado estás? A que el Atleti se marque hoy un goleo este día y al siguiente pecheo. Es muy probable. Del 1 al 10, no, del 1 al 10, ¿cuán cagado estás en cuanto a eso? Cagado de que pase... O sea, no por el Villarreal, sino porque tu equipo peche. El Villarreal, ¿qué va a hacer, bro? Si está en horas bajísimas, está en la absoluta shit. Hoy se gana. Hoy se gana. Sí, seguro. Después de haber echado al entrenador, es muy difícil que el Atleti pierda hoy. Pero hoy no juega mal, hoy no entrena, no está en el banquillo Marcelino hoy, ¿eh? Ah, pero Marcelino ya es el que van a... Sí, 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 pero hoy no está en el banquillo. Bueno, mi gente, comienza el partido, Estadio Civitas Metropolitano, jornada 12 de esta liga, la Liga EA Sports 2023-2024. Recordamos el once rápido por parte del Atlético de Madrid. Oblak, Rodrigo Riquelme, Jiménez, Vitzel, Hermoso, Molina. ¿Qué más tiene que hacer Soyunyu para poder jugar? No lo sé, mediocampo, Coque de Paul Saúl. Y en el ataque, Morata y Antoine Griezmann por parte del Villarreal. Jorgensen en portería, defensa formada por Moreno, Cuenca, Albiol y Altimira. En el mediocampo, Baena, Pajero y Capoue. Y en la línea de ataque, Jeremy Pino, Charlotte y Gerard Moreno, que no Romero. Comienza el partido, mi gente. Bueno, vamos ya por el minuto casi dos, ¿eh? Hace unas horas, a estas horas, marcaba Samu Morodión contra el Barça. Este es el gol que se ha marcado en el día de hoy nuestro cedido Samu Morodión con el Deportivo Alavés contra el FC Barcelona. Contra el FC Barcelona al minuto uno de partido. Hostia, vaya locura, ¿eh? Vaya jugadorcito que tenemos en nuestra propiedad. Y esperemos, por favor, que si esto acaba bien, que lo aprovechemos en el día de hoy contra el Villarreal. Buen gol, ¿eh? Pero ha fallado una en el cabrón que era el 2-0, tío. O sea, el 0-2. Sí, eso no lo vi, tío. A Pauwe para Gerard Moreno, Baena, balón que tiene ahí. Charlotte creo que es. Vieno Black. ¿Cómo? ¿Qué? Qué golazo. Gol de Gerard Moreno. Pues nada, se adelanta. Mi porreita ya no hago, ¿no? Hay un rebote. El Gerard Moreno que está increíble, está de dulce el chaval. Bueno, nos lo advertiste, ¿no, Wager? Sí, sí. Está en un momento muy bueno. Va a quedar mucho partido, ¿eh? Ya lo he dicho que estábamos empanados los últimos minutos y pasa lo que pasa. A ver, ya os lo dije, yo creo que el Atleti va a ganar, pero no va a golear, va a sufrir. Dicen en los comentarios de TikTok, o sea, un NPC más. Se viene pinchazo hoy, ya veréis, jajaja. Tiene muchas ganas de que pierda el Atleti, sé que duele, pasa nada, pero bueno, queda mucho partido, ya veremos, chaval. Yo a veces me he encontrado gente que, por ejemplo, cuando perdimos contra Las Palmas... Bueno, que tenían muchas ganas, nos tienen rabia porque molestamos. No, no, pero era alguien del Atleti, pero supongo que como hay esta división, ¿no? No quiero a Simeone y voy contra todo, contra él, a pesar de que gane el Atleti. Pero no eres del Atleti si celebras que... Ya, 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 ya. Me decía, llevo un mes diciéndote que este equipo no vale para nada. Y digo, hostia, este tío ha estado... Claro, yo ni veía los comentarios. Ha estado un mes cada jornada diciéndome que no valemos, a pesar de ganar, ganar, ganar. O sea, tiene que haber sido duro, ¿eh? No, porque tiene... Tiene que haber sido durísimo, tío. No sé si quiere ser protagonista o lo que sea, pero vamos... Decir que no vale para nada. Tiene que haber sido durísimo, tío. Me acaban de decir, ya está, vamos a perder por esta mufa, por la porra. Por un día que vamos a perder y me van a culpar a mí. La culpa nunca es del equipo, es tuya siempre. Tío, ¿queréis dejar de centrar? ¿No veis que ni un puto centro llega bien al área? Ni uno, tío, pero ni uno. Voy a perder mi voz, tío, otra vez. Están centrando demasiado, tío. Y con lo bien que están jugando, en vez de centrando, pues combinando, tío. Y hoy no quieren combinar los cabrones. Todo el rato centrando, tío. Todo el rato. ¿No ves que no llega ni un puto centro, macho? Que ni uno ha rematado Morata. Ni uno, tío. Ni uno. Ojo, Griezmann, para Morata. ¡Bichel, gol, 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 gol. Del pelos, del pelos, del pelos, del pelos, del pelos, del pelos. ¡Gol! ¿No fue el juego? ¿No fue el juego, no, de Griezmann? ¿Era jugada? ¡Gol del Atlético de Madrid! Ya, ya... ¡Hostia! Ya estoy perdiendo la voz, eh. ¡Vamos, hostia! ¡Gracias, Bichel! ¡Hostia! ¡Qué golazo! No puedo. Gente, no puedo, eh. No puedo. Por hater, tío, por hater. No puedo, gente, no puedo. No es, no es. ¡Hostia, tío! En pelos, tío. El fucking pelos, tío. El pelucas. Ahora celebra esta. Celebra después de hater a Bichel. ¿Cómo no la voy a celebrar? ¿Tú estás tonto o qué? Tanto hater a Bichel. Hombre, pero es verdad, tío. Yo he dicho factos. Que ahora Marke no quiere decir que lo que haya dicho me quite la razón, tío. Es como lo que tú... Pero esta temporada... Esta temporada no puedes hater a Bichel, cabrón. ¡Ah, hater, tío! Si el otro día estabas pidiendo a Soyuncu y decías... Es que Bichel lo juega todo, tío. Tendría que poner a Soyuncu. Si estabas... No, pero tiene que tener más minutos. Piensas igual que yo, chaval. Piensas igual que yo, chaval. Bichel lo juega todo, tío. No, no, deja hablar. No sé por qué no juega tanto. Es que hay que poner a Soyuncu. Yo dije que tenía que tener más minutos Soyuncu. Yo no digo que Bichel no se merezca ser titular y juega los 90 minutos. Pero nombraste a Bichel. Porque dije, estás jugando demasiado y tiene 34 años. En algún momento se va a cansar. Yo también pienso eso, tío. Yo también pienso eso. Cuando veo que pierde una carrera, lo que me pregunto es... ¿Por qué pollas lo han puesto de titular, macho? ¿Por qué? Yo no, yo de titular lo entiendo. Porque pierde cada carrera que tiene, tío. Ok, el centro para Llorente. Llega Llorente. ¡Gol! 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 ¡Qué corazón! ¡Qué corazón! ¡Qué p**o corazón! ¡Vamos! ¡Vamos hostia! ¡Vamos hostia! ¡Qué p**o corazón, tío! ¡Lo tengo en el Falcaz encima! ¡Hanma va! ¡Antoine! Por favor, ¿de quién? De Antoine Atacos de su confismán Satisfa, satisfe, satisfe Satisfa, satisfe Satisfa, satisfe Mamma mía, colega, mamma mía Que voy a tener que quedar meditando Esta reacción hasta las 2 de la mañana, bro Yo también Qué bueno, tío, qué bueno Qué bien, tío Qué bien Llorente, tío Y una vez marca Antoñito Pregunto, pregunto ¿Hay liga? Hay liga ¿Podemos ganar la liga? Vamos a ganarla Vamos a ganar la liga Bueno, Antoine, tío Te tengo el fantasy y de capitán Qué barbaridad Tío, si Samu hubiese marcado Tío, si Samu hubiese marcado Esas dos que tuvo, tío Pero tú sabes también De qué estaríamos hablando Un hat-trick de Samu al Barça ¿Tú ves eso posible, tío? Ya me ha metido Morata Un hat-trick en fuera Ojo Uy, qué buen pase ahí Delino ¡Samu! Está animado Samu al Barça Qué bien, Barrios Qué bien Barrios, 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 Barrios Balón para Lino ¡Tres uno! ¡Pum! ¡Qué golazo! ¡Mamía! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Joder! ¡Llévenlo con la selección! ¡Coño! ¡Qué papel! ¡Llévenlo con la selección! ¡Hostia! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué gol! ¡Qué más tiene que hacer! ¡Vaya loco, tío! ¡Vaya loco, macho! ¡Vaya loco! ¡Qué fucking barbaridad! ¡Vaya loco, tío! ¡Vaya loco, colega! ¡Tres uno, amigos! ¡Tres uno, tío! ¡Vaya loco, tío! ¡Somos demasiado buenos, tío! ¡Somos demasiado buenos, tío! ¡Qué bien, Pablo Barrios! La contra de Pablo Barrios Ha sido brutal, tío ¡Uy, porra, amigos! ¡Eh, eh, eh! Y te llamaron Gaffe, ¿no? ¡Que mamen un poco, hombre! ¡Que mamen, eh! ¡Que mamen pero bien, eh! Que te lo dijeron Es que ya estás gafando Encima con rabia, eh Te lo estaban diciendo ¡Sí, sí! ¡Que mamen un poco, tío! Final del partido Atleti 3 Villarreal 1, eh Parece que este Atlético de Madrid No para, ¿no? No se cansa de ganar ¡Joder, colega! ¡Joder! Wager, tu titular ¿Cuál sería? Remontada épica Con un Griezmann estelar Anto, tío Antoñito, Antoñito, eh Música ¡Satré!